¿Alguna vez te preguntaste si votar a través de máquinas de votación electrónica es tan sencillo como parece? En este video te contamos algunos desafíos que aún encontramos a la hora de garantizar elecciones accesibles y transparentes para todas las personas. Pensemos, la última vez que votamos, ¿controlamos nuestro voto correctamente? Muchas de las personas encuestadas para este informe no aplicaron el doble control. Recordá que para asegurar el voto que emitiste es necesario hacer un control visual y de RFID como un paso mínimo que siga las propias orientaciones del TSJE. Tras el doble chequeo nos enfrentamos a otro dilema, la usabilidad de las máquinas de votación. Aunque muchas personas mencionan haberse adaptado rápidamente al uso de estas máquinas, otras aún las encuentran complicadas de usar. ¿Cómo garantizamos que la votación electrónica sea accesible para todas las personas? ¿Y qué pasa cuando la tecnología falla? Aunque varias personas mencionan haber tenido problemas técnicos a la hora de votar, muchas veces se encontraron soluciones. Pero, ¿cuál es el efecto real de estos problemas en la percepción de seguridad y eficacia de nuestro proceso electoral? Todavía más. ¿Cómo mejoramos la manera en la cual el TSJE y observaciones electorales nacionales e internacionales documentan estas dificultades para afinar sus políticas con base en la evidencia? Al mismo tiempo que garanticen el mayor grado de transparencia en la implementación del sistema antes, durante y después del día de las elecciones. Por último, sabemos que el voto es personal y secreto. ¿Pero realmente aseguramos esta privacidad para todas las personas? Nuestro informe revela que aún existen desafíos a la hora de proteger este derecho fundamental y la inviolabilidad del cuarto oscuro. Si bien documentamos mejoras, todavía necesitamos ajustes y mayor responsabilidad por parte de las autoridades de mesa, el TSJE y partidos políticos. Celebramos la iniciativa del presidente del TSJE, César Rosel, de reformar el Código Electoral. Como miembros activos de la sociedad civil, nos comprometemos a aportar con datos y experiencia para un debate constructivo y una reforma basada en la evidencia. Conoce más en www.tedic.org